Hola, estoy encantado de estar aquí para hablar con vosotros sobre epidemiología. Hablar de epidemiología parece muy apropiado cuando estamos en medio de una epidemia global por coronavirus. En estas fechas vemos epidemiólogos en los medios de comunicación, en los comités de asesoría a gobiernos, en las redes. De hecho, a veces parece que todo el mundo se ha vuelto un poco epidemiólogo de repente. Pero la epidemiología es mucho más que la ciencia que estudia las epidemias. Los epidemiólogos usan datos para estudiar la salud de poblaciones humanas. Algunos epidemiólogos se centran en enfermedades infecciosas, como el coronavirus, otros en cáncer, otros en enfermedades cardiovasculares. Unos epidemiólogos estudian los efectos de la dieta, otros los de la contaminación ambiental, otros estudian los determinantes genéticos de las enfermedades. Estoy seguro de que habéis oído a científicos que estudian el efecto de comer fruta todos los días sobre el riesgo de cáncer. Esos son epidemiólogos nutricionales. Otros científicos estudian el efecto de hacer actividad física sobre la salud cardiovascular. Epidemiólogos cardiovasculares. Otros estudian los efectos adversos de los fármacos. Fármaco epidemiólogos. Otros estudian factores de riesgo para la demencia. Neuro epidemiólogos. Lo que todos los epidemiólogos tienen en común es el uso de datos. Habéis oído hablar mucho sobre ciencia de datos e inteligencia artificial. Pues eso es la epidemiología. Ciencia de datos aplicada a salud. En el siglo XIX, la epidemiología se ocupaba principalmente de epidemias. Y los epidemiólogos hacían sus cálculos con lápiz y papel. Pero en el siglo XXI, la epidemiología se ocupa de todos los aspectos de la salud humana y usa bases de datos con millones de personas, con métodos estadísticos muy sofisticados, con machine learning, etc. Una diferencia importante entre los epidemiólogos y otros científicos de datos es que los epidemiólogos no solo usan datos que ya existen en grandes bases de datos y otro tipo de recursos, así, sino que los epidemiólogos también generan sus propios datos. Una parte importante de la epidemiología es el diseño y la realización de estudios para responder a las preguntas. Por ejemplo, durante esta epidemia, los epidemiólogos se han lanzado a hacer estudios para encontrar tratamientos eficaces contra el coronavirus o para cuantificar el número de personas que han sido infectadas. Cuando se desarrolle una vacuna, los que harán los estudios para evaluar la efectividad de la vacuna serán epidemiólogos. Para mí, una parte importante, una parte básica de la epidemiología es su énfasis en la inferencia causal. Es decir, el énfasis en determinar qué funciona y qué no funciona para mejorar la salud. Cuando yo era estudiante de medicina, nuestros profesores nos enseñaban cómo había que tratar a los pacientes. Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo saben eso? ¿Cómo saben lo que funciona y lo que no funciona? ¿Por qué me están diciendo que hay que tratar a este paciente con este fármaco y no con este otro fármaco? Resulta que la respuesta a esas preguntas no es fácil y es precisamente lo que hace la epidemiología. Así que acabé estudiando métodos epidemiológicos en Boston donde pude aprender de los mejores epidemiólogos del mundo y ahora todo mi trabajo está centrado en el desarrollo y aplicación de métodos para inferencia causal. La gente de mi equipo y yo investigamos los efectos de distintas estrategias para tratar a personas con enfermedades infecciosas como el VIH, para la detección precoz del cáncer, cuándo hay que hacer el cribado de cáncer de mama, hasta qué edad, etc. o para la prevención de complicaciones en los recién nacidos. Mi gente y yo hacemos comparaciones de estas distintas estrategias y determinamos sus efectos causales sobre distintos aspectos de la salud. Y nuestros resultados ayudan a la toma de mejores decisiones sobre salud porque los médicos, los pacientes, los ministros de salud y muchos más necesitan saber lo que funciona antes de poder tomar decisiones sobre estrategias de prevención y tratamiento de enfermedades. Y eso es precisamente lo que hacen los epidemiólogos. Ayudar a la mejor toma de decisiones. Así que espero que ahora entendáis mejor por qué me apasiona la epidemiología. Para mí no hay mejor forma de contribuir a la mejora de la salud humana porque como médico solo podía ayudar a un paciente a la vez pero como epidemiólogo puedes ayudar a millones de personas a la vez. Muchas gracias.